Como entre todas no hacen los tres puntos, son medio desastrosas, las cuatro juntas vamos a ver qué es lo que logran, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que logran. Bueno, Japón es el último partido que van a enfrentar en la rueda de clasificación, ¿sí? Vamos a ver qué saben ustedes de Japón. Nada, pero todo. Mmm, no sé. ¿Cuál es el idioma oficial de Japón? ¿Para mí mandarín? ¿Japones? ¿Japones? No, chicas, no lo van a poder creer, pero Japón no tiene idioma oficial. Buenísimo. Pará, 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 entonces déjame pensar de nuevo. No tiene. ¿Cuál es la capital? Chinchón. No, eh... Hong Kong. ¿Hong Kong? No, Hong Kong es de China. Sí, vamos a ver. Para Tokio. Chicas, Hong Kong no es de China tampoco, por Dios. Tokio. Tokio, muy bien, chicas, bueno, está bien. ¿Y la moneda oficial? ¿Por qué es la capitana? ¿Y la moneda oficial? El sol. No, no, no. Esa es de China. Tira cualquiera, pará. El shuang. No, shuang es de China. Entonces, el otro. Escuchame, pero pará, lo que pasa es que ella está preparada para ir a China, no está preparada a Japón. No la confundan. Tengo la mente en China, ¿no? Bueno, no. ¿Y entonces cuál? Shin. Shangchung. El shen, chicas, es el único que no oijeron, por Dios, no se puede creer. Y que el huayoku es una comida tradicional. Sí, el pescado. Ve. No. No, no, no. ¿Sabés qué no? Es. No, no. Fue una afirmación. Es una comida tradicional y yo iba a preguntar de qué se trata, pero ya veo que no tienen ni idea. Pará. Así que lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué te eligieron Capitana vos? No sé, es una mujer. Todavía no tenemos idea, pero... Pero te eligieron o alguien te dijo, che, vos vas a ser la Capitana. No, en realidad quedó desde el Panamericano, el Panamericano, y ahora me dijeron, vos también soy la Capitana. Ah, ¿quedó por defecto? Dejarte. Es la Cap Time. Bueno, contra Japón. ¿Cuánto termina? 8 a 1. No, a cero, no, no. Ah, 8 a 0. 8 a 0, 8 a 0. 8 a 0. Che, a las arqueras les digo... No soy yo. Bueno, la pelota se fue, China se fue, ¿no? La pelota se fue, la China se fue, ¿no? Bueno, escuchen. Cuando las chicas se fueron a Singapur, la otra vez, se jugaba de once, así que les dimos algo más grande para que llevaran y se sacaran una foto allí, para que Jockey Delivery estuviera presente. Ahora, como son menos, estoy moviendo la cámara, por supuesto, porque me estoy moviendo y estoy haciendo un quilombo de la Sam... No puedo decir más. Pero trajimos una remera, que por supuesto les va a quedar grande a todas ustedes, pero para que la lleven. Y en algún lugar, ahí donde están, en la cancha y qué sé yo, por favor, la foto Jockey Delivery para Jockey Delivery y por el mundo. Si las leonas la tuvieron en los Juegos Olímpicos, ¿sí? Allá en Londres, ustedes también, ¿eh? Cuatro años después, el 20 de agosto, las leoncitas vuelven a jugar contra Holanda. Cuatro años después. Y van a ganar esta vez. Un dato de color. Vamos a ganar esta vez. ¡Vamos, querida! ¡Vamos, Leosita! ¡Vamos, Argentina, carajo! ¿Y nos hagas una foto?